Esto es parte del show de la diversidad, ¿no? Estar buscando y encontrando el mejor espacio. Qué difícil ahora remontar, ¿no? Y nos toca este tema tan intenso, si se quiere, que muchas veces nos genera desafíos, respideces y... Bueno, permiso, ¿eh? Yo voy a abrir, así les puedo ver la cara a todos. Bien, ¿cuántas personas acá estuvieron utilizando la nueva versión de Chachipiti? Levanten la mano. Bien, bastantes, no tantos como me imaginaba. ¿Qué es lo que más les sorprendió? ¿Se animan? ¿Qué les sorprendió? ¿Era lo que esperaban? ¿Era lo que veían en la demo? ¿Más o menos? ¿Sí? A ver, Marce. Básicamente, lo que veníamos imaginando, prediciendo... Ah, perdón. Hola, gracias. Básicamente, lo que veníamos imaginando, nada más, prediciendo, y hasta lo vimos en alguna serie o película, que ya podemos hablar de inteligencia artificial en sintonía con las emociones. Eso es como demasiado, es un montón, es un montón para procesar también. Y, bueno, y todo el resto, ¿no? Que a través de cualquier formato ya podemos generar, bueno, lo esperado o lo que pretendemos. Excelente. Sí, a la Marcela, ella además educa en temas para familias, cómo abordar el tema de la inteligencia artificial y esto que nos trae es clave. Y van a preguntarse qué tiene que ver esto con la diversidad, ¿no? Ahora vamos a hacer todo el hipervínculo, pero me quedo con esto que mencionabas de la emocionalidad. Yo, de hecho, jugaba y le decía, hablame en porteño o qué tengo que hacer para conquistar a mi marido de nuevo. Y lo buscó, buscó su perfil. Y me dijo, decíle que es muy inteligente. Le sacó la ficha. Así que es vivir Black Mirror, si conocen estas series. Es empezar a estar en el presente de ese futuro distópico que vemos, lo tenemos todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial de diferente cuando estamos pensando en estas temáticas? ¿O por qué las personas nos sentimos tan, me está interpelando a mí? En principio parte de una base que es emular cómo piensan las personas. De hecho, quienes trabajamos en tecnología decimos que hay redes neuronales, hay todo un sistema, acá me van diciendo así las personas que están detrás. Es cómo emulamos, no solamente el cerebro, sino también cómo emulamos las emociones, las respuestas neuronales, las reacciones neuronales que tienen que ver con las emociones y lo cognitivo. Y ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de esto hoy y ahora? Bueno, en un escenario, si no conocen el término de singularidad, les invito a que lo googlen y lo busquen, a mí me gusta pensar que esa singularidad que le estamos imponiendo a la inteligencia artificial tiene que empujar desde la singularidad de la inteligencia humana. Porque llegamos a un punto donde lo que vayamos a crear de acá en adelante va a transformar, así como está transformando la actualidad lo que creamos de acá hacia atrás. Por lo tanto, cuando hablamos de diversidad, nos olvidamos de varias cosas. Los últimos años pensábamos en, bueno, tenemos que incluir, tenemos que cambiar, tenemos que generar definiciones sobre lo que entendemos de diversidad. Y yo quiero que se lleven dos ideas para pensar la diversidad en temas de inteligencia artificial. La primera es que es un término dinámico. No sé si les pasa, pero cada vez que tratamos de ponerle un tag o una etiqueta, definir qué es diversidad, cambian las reglas del juego. Cambian los escenarios, nos quedamos obsoletos a la hora de hablar. De hecho, me pasa mucho de estar en reuniones donde me dicen, ay, perdón, no sé si lo mencioné bien. ¿Es así que hay que decirse? ¿O decirlo de esta forma? Y la otra palabra, que ahí me parece que tenemos el juego para ganar la inteligencia humana, es la palabra de interseccionalidad. ¿Qué implica esto? En general, los últimos años hablábamos de particularidades vinculadas al género, quizás algunos temas vinculados a algunos aspectos. Y ahora tenemos dos personas que son hacedoras y ahora vamos a pasar a escuchar experiencias. Pero lo más valioso de la interseccionalidad es que ustedes tienen que pensar en la complejidad del ámbito humano. Las capas. Imagínense círculos. El círculo del centro es esa diversidad que se denomina cognitiva. Es eso que te hace una persona única, una persona que tiene un estilo de comunicación, tiene un estilo de pensar y un estilo de manejar sus emociones. Y la mayor parte de los conflictos que tenemos hoy en día es por no entender que la otra persona cuenta con esa diversidad. El siguiente círculo tiene que ver con la singularidad demográfica. Es decir, crecemos en ciertos espacios, somos pertenecientes a una generación y eso a veces también nos olvidamos. Y el otro, el más dinámico, es la diversidad de las experiencias. Y ese es un punto no menor porque pone en jaque todos los otros. Cuando vivimos en zonas de conflicto, como hoy el mundo está viviendo, cuando tenemos que emigrar, cuando vivimos en un mismo espacio, pero también tenemos diferencias en las experiencias de vida, nos impacta de diferentes maneras. Por lo tanto, estos dos términos se ponen en juego a la hora de definir qué es lo que hace a la humanidad diferente y cómo podemos abrazarlo para pensar qué queremos que pase con la inteligencia artificial. Y Luciano y Yayo trabajan hace mucho tiempo. Luciano lo hace hacia adentro, intraemprende, que es uno de los desafíos más grandes. Yayo lo hace en conexión y en colaboración con comunidades, que es otro de los desafíos más grandes. Hay muchos desafíos. Y la primera pregunta que queremos escuchar, en principio, es si la inteligencia artificial nos pone a pensar de nuevo qué es lo relevante de lo que hacemos todos los días. Porque si todo se va a automatizar y además tenemos interfaces tan amigables, de hecho, a veces hasta nos trata de conquistarnos, dice y nos habla como queremos. El otro día estaba entrenando a hablar en portugués y le digo, por favor, no seas tan melosa porque me daba un feedback muy buena onda y yo quiero una profe que me marque ritmo. Y esto no es menor. Entonces, con las experiencias que ustedes traen, ¿cómo cobra relevancia hoy diversidad, equidad e inclusión en los ámbitos en los que están? ¿Y qué les podemos contar a las personas que están acá, que son personas que toman decisiones todos los días? Y que los últimos años cuando decimos diversidad es, uy, el grupito, uy, lo que hay que hacer, uy, la fecha, la efeméride. Y no, tiene mucha particularidad y tiene mucho impacto, sobre todo para lo que se viene. Luciana, ¿qué nos puedes contar al respecto? A ver, antes que nada, si buscas una profesora de portugués, yo te puedo contar. ¿Está bien? Soy brasilera. Y humana. Y humana. Bueno, a ver, la verdad que te podría contar que realmente en Movistar creemos que tener una política de diversidad e inclusión es fundamental, no solo para atraer los principales talentos de la calle, sino para realmente tener, enriquecer los procesos de pensamiento y decisión. Pues sería muy aburrido. A mí me gusta elegir una experiencia. Y de esas hay cientos. Pero para hoy elegí algo que pasó en la organización y que fue posible por tener la política, por pensar realmente que la diversidad tiene que estar adentro de la compañía. Y es la historia de una chica que trabaja en la compañía. De hecho, cuando todo esto empezó, ella era líder de un centro de atención, atención presencial. Esta chica se llama Carolina Richardelli y creo que está en el público. Me dijo que tenía ganas de venir. Después, si tiene ganas, ahí está. Caro. Caro. ¿Ok? Y ella prestaba atención en todas las atenciones que hacíamos y sentía que los clientes y los propios asesores, cuando tenían que atender personas con alguna dificultad visual o alguna dificultad para escuchar, la atención era muy tensional, friccionaba, llevaba mucho tiempo porque les costaba entenderse. Y me contaba que se puso a investigar y efectivamente el 7% de la población hoy tiene algún tipo de estas dificultades. Piensen que nosotros le damos servicio a casi 20 millones de personas y dentro de la compañía somos 10.000 personas, con lo cual somos una representación de la sociedad. Entonces, se le ocurrió una idea de generar una API que pudiera facilitar esa interacción. Y desde su costadito del mundo, allá, atendiendo a los clientes, se acercó al equipo de negocio responsable y contó su idea. Y ese equipo dijo, mira, Caro, justamente hay un concurso global dentro de Telefónica que se llama de Innovación Sostenible. ¿Por qué no te presentas? Y Caro, granito a granito, se presentó. Y se encontró con que le fue muy bien. De hecho, de repente en el concurso le dicen, sos semifinalista. Y concursó con equipos de España, con equipos de Alemania, pero no pudo llegar, porque no ganó. Ganaron otros equipos. Pero Caro no se queda quieta. Y tiene los ámbitos en la compañía para lograr lo que necesita. ¿Cuál era el principal problema? Bueno, como no había ganado, no había pesos, dólares, como queda decir de Carlos. No había platita para poder desarrollar lo que ella quería. Pero bueno, siguió investigando y encontró que en la organización hay un equipo que se llama Clouders, que es un equipo de gente muy entusiasmada, técnica, que trata de hacer todos aquellos desarrollos que no necesariamente son los inmensos desarrollos de la organización, pero este tipo de cosas. Y Carlos se encontró con Fede, con Fede Reguero, que le dio una mano. Y sin mucho presupuesto, diría que la cantidad de horas de Caro y la cantidad de horas de Fede, hicieron realidad la API. ¿Qué es la API? Es una aplicación presencial inclusiva que le permitía a los clientes, poniéndoles en su teléfono y al asesor, poniéndosela en el teléfono, poder dialogar mucho mejor cuando hubiera en uno de los dos casos alguna deficiencia. Y eso le cambió la realidad de los asesores y de los clientes que tenían esa dificultad. Hoy API, después de cuatro años, es una realidad en nuestra atención, es una realidad para nuestros clientes y es apenas un ejemplo de cómo alguien con un mínimo sentido de diversidad y una compañía que tiene una política que permite, de una idea pequeñita se hace una realidad y le cambia la vida a las personas. De eso se trata para mí la diversidad. ¿Está bien? Me quedo con la palabra experiencia, muy poderoso. Y pensando también en este punto de los datos, ¿no? Tenemos un 7% de personas que no estaban atendidas, que son potenciales clientes. Cuando definimos estos buyer personas, no identificamos estos puntos. Y un dato interesante es que el 19% de las personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad y están totalmente desatendidas como clientes. Y ahí, ¿qué experiencia tenés, Yayo, en relación a cómo articulás hacia afuera? Luciana nos trajo cómo creció una idea y cómo la diversidad se puso en acción para generar innovación internamente. ¿Cómo pasa con Potrero Digital? Sí, y trato de hacer un lazo y vincular las dos ideas. ¿Quiénes acá conocen Potrero Digital? Los que no lo conocen, potrerodigital.org, así no tomo demasiado tiempo, pero desde hace 5 años somos una plataforma de aprendizajes digitales, nació inclusiva, gratuita, para insertar personas en la economía del conocimiento a través de cursos cortos, de oficios digitales, con lo cual podríamos decir que somos la primera milla en habilidades digitales. Y con lo cual, ahí aparece la primera cuestión. Si pienso en la inteligencia artificial y pienso en la propuesta de Potrero Digital y la hago extensiva a cualquier otra propuesta de este tipo, nos pone ante el desafío de la exponencialidad. Y esto no es una cuestión de 10 años. Acabo de reunirme hace un par de días con un colega de Brasil, de Instituto Brasil Solidario, una organización muy prestigiosa que ganó varios premios a la mejor ONG en Brasil. Y me contaba, la escala es algo que nos preocupa. Para que ustedes den una idea, este año en Potrero Digital, que es nuestro año récord, vamos a estar alcanzando unas 15.000 becas. Le pregunto, pero Diogo, ¿qué tan preocupado por la escala? Estamos pasando los 2 millones y medio de participantes en nuestras propuestas. Entonces, quiero decir, la exponencialidad reconfigura absolutamente lo que los expertos en desarrollo de sistemas le llaman la configuración del sistema. Porque nosotros empezamos pensando hacia lo que nos pasa con algunos procesos de automatización interna, algún chatbot, algún ticket, para que esos procesos no se nos carguen en nuestra propuesta. Pero rápidamente empiezan a pensar. Primero, afectan, vos hablabas de tres círculos concéntricos, yo los invito a que pensemos un triángulo. Primero, en el vértice del triángulo, la escalabilidad. Tenemos la posibilidad de no llegar a 12.000, podemos llegar a millones. Dependemos solamente de la efectividad de nuestra propuesta. Si fuera innovadora, podemos llegar a millones. Podemos mantener el otro que tanto nos interesa, que tiene que ver con la singularidad que vos decías y con esta experiencia tan hermosa que vos contabas de caro. Podemos mantener la hiperpersonalización. Podemos ir en cualquier momento del tracking de un participante de Potero Digital y hacer un doble clic y saber cuánto vio del video, cuánto sacó, cómo se va a certificar. Pero además, esto no es algo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Nosotros somos partners exclusivos en Argentina de un trayecto de AWS que se llama AWS Restart. gratuito, con certificación oficial para que personas con barreras socioeconómicas en cuatro meses puedan obtener su certificación oficial de AWS como Cloud Practitioner, como practicante de la nube. Esta tecnología la tiene AWS, la está haciendo. Y la otra dimensión, y este sería, dije el primero, escalabilidad. El segundo, lo que tenga que ver con la hiperpersonalización. Y pongo el tercero, que tiene que ver con la posibilidad de ya no hablar de diversidad, sino de diversidades. Esa hiperpersonalización, llevarla a cada contexto donde nosotros trabajamos. Hay tres o cuatro lugares en los que estamos trabajando y que nos pueden volar la peluca con esto. Tenemos un patrón digital con la Fundación Espartanos en el penal 48 de San Martín para que los internos, los espartanos a punto de recuperar su libertad puedan aprender ciudadanía digital, porque una persona que está en contexto de encierro no sabe ni siquiera cómo se usa una sube cuando sale, y puedan aprender desarrollo web. Acabamos de desarrollar una propuesta que estamos por implementar con la Facultad de Agro de la UBA y con Bayer para trabajar todo lo que tiene que ver con digitalización en el agro, porque estamos viendo que muchos contextos educativos en el medio rural siguen refiriendo a aquel modelo de trabajo que cada vez existe menos, que es la producción intensiva, el tractorista, el tambero, que está bárbaro, a ver, soy hijo de chacaneros, tengo la más alta estima de estas cuestiones, pero es muy probable que si yo a mis hijos lo quiero enseñar, lo que mi papá hacía en el campo desde hace 50 años, no encuentre trabajo, o se quede atrás, o no pueda llevar adelante la calidad de vida que quieren hoy nuestros hijos, que son todos nativos digitales, que tienen este imaginario del nómade digital, que sueñan con trabajar sin escritorio, digamos, y poder trabajar y viajar, algo que para nosotros era imposible. Vivo en Citibel, me pasé 20 años viajando todos los días en la costera para trabajar en un escritorio en una ONG, y no es que no cumplí mi sueño, yo soñaba con trabajar en una ONG, pero hoy los sueños son otros. Entonces, me parece que tenemos que estar dispuestos a reconfigurar absolutamente el sistema y de todos los usuarios que están en ese ecosistema, en ese entorno. Para decirlo en el término que vos le dijiste, tenemos que tener la capacidad y un enorme desafío de tener tantos buyers personas, como tengamos 360 en este entorno en el que trabajamos. Bueno, muy interesante, espero que vayan pensando también preguntas para hacerles a ambos speakers, que además, de nuevo, vuelvo a destacarlo, muchas veces hablamos de estos términos, pero nos cuesta pensar cómo esto se pone en la práctica y quiénes son las personas detrás pensando y desarrollando y evaluando. Y mientras iba escuchando, pensaba esta frase que está muy conectada con la tecnología y ustedes que están en la tecnología todos los días, que tiene que ver con que la tecnología está sobrevalorada, pero subutilizada. Hay algo de, hay una idea mágica de que esto nos va a venir a resolver un montón de problemas, pero nos está faltando pensar cómo, pensar en detectar oportunidades, como en el caso de Caro, y una líder que la escucha y que conecta, pensar también cómo podemos desafiarnos y programas que quizás no son para personas que pensaríamos usualmente puedan involucrarse de la noche a la mañana, además, llevarlos no a una inclusión básica, porque durante muchos años el problema y el estigma que tenemos en diversidad es que, no sé si les ha pasado, pero era la foto, ¿no? Yo siempre digo, la foto Benetton. Ahora, pensar cómo además rápidamente, no solo incluí, sino que incluí genuinamente y en un lugar puntero, ¿no? De punta de lanza y de cambio sistemático. Pensando en esto, les voy a preguntar la siguiente ronda, ¿cuál es el, vieron que lo que nos está pasando, además de pensar en la relevancia de las cosas y cómo las hacemos, es, ¿cuál es el propósito de lo que estamos haciendo todos los días? Entonces, Luciana y Yayo, ¿les pueden regalar a la audiencia, que además son personas hacedoras, pensantes, una palabra que les sea de GPS para pensar ese propósito, para imaginar cómo podemos rápidamente, y voy a tomar la palabra exponencialidad, desde el punto de vista de lo digital o desde el punto de vista de qué es Internet hoy y cómo lo vamos a definir, qué palabras les regalan para que piensen en implementar una propuesta de diversidad que sea transformadora, digital, pero con sentido, con propósito. Bueno, conté antes lo de Caro, que es la forma en que trabajamos internamente y cómo lo que podemos hacer, más allá del trabajo de todos los días, tiene impacto real en la sociedad. Pero bueno, Movistar es una compañía que no es ninguna fundación, tiene que ganar plata, tiene a sus accionistas, y hablaste de inteligencia artificial, y realmente utilizamos la inteligencia artificial para que esa hiperpersonalización, me encantó la palabra, ¿te la puedo robar? Porque antes creíamos con la cantidad de datos que teníamos... Yo también la robé, Luciana. Espectacular, benchmarking se llama. Con la cantidad de datos que teníamos, que pensábamos, que personalizábamos nuestra propuesta de valor. Pero la verdad, la inteligencia artificial realmente nos permite dar a cada uno de los clientes lo que el cliente necesita. O sea, no es un grupo de clientes, es a cada cliente, porque tenemos sus datos, su historia, lo que hizo, lo que dejó de hacer, y eso permite darle una propuesta de valor. Ahora, para que esa propuesta de valor sea dada, hay un montón de gente en la compañía que trabaja. Trabaja, además, estudiando mucho, porque es gente que hace, no sé, 10 años, ha sido una tarea completamente distinta de la que hace ahora, porque las actividades en las organizaciones cambiaron tanto, que la gente se tuvo que poner a estudiar para poder hacer eso que el cliente necesita hoy. Y tiene que haber una estructura muy elaborada y pensada para que eso sea posible. Yo elegí una palabra. Y para mí la palabra es empatía. La única forma en que una compañía pueda pensar en la hiperpersonalización, puede trabajar con la gente para escucharla y hacer aquello que tiene impacto en la sociedad y darle al cliente lo que el cliente necesita es a partir de la empatía. Porque si no hay una escucha franca, abierta, de lo que piensa el otro y construir sobre la base de lo que el otro está pensando, yo que pienso tan distinto, no hay forma de tener diversidad, no hay forma de tener inclusión, no hay forma de tener inteligencia artificial dentro de una compañía. Porque todos piensan igual. Es imposible. Entonces, realmente piensen en que tiene que practicar la impactía de verdad para que todo esto sea posible en el mundo. Y ponerte al lado de la persona con la cual más te cuesta interactuar. Porque es la que te va a hacer que seas una mejor persona y que puedas agregar valor a la sociedad mucho más que ponerte al lado de quien piensa igual a vos. Muchísimas gracias. Me quedo además esto, el de verdad, ¿no? De nuevo, estamos en un tiempo que tenemos que bajar las formas y tomar de nuevo el origen de las palabras y darle ese sentido. Yoyo, ¿qué palabra traes? Sí, me encanta tu reflexión. Exponencialidad la vamos a dejar, pero yo voy a agregar otra a ver si hacemos otro triángulo que nos sirva. Me encanta la idea esta de que trabajamos con esto, con diversidades, con personas que tienen diferentes marcos referenciales, diferentes demografías, diferentes geografías, diferentes idiomas. Estamos en Brasil bajo la marca Campiño Digital. Quisimos trabajar en varios lugares de Latinoamérica. Tuvimos varios proyectos pilotos, pero por ejemplo en México potrero es una palabra despectiva. Entonces están pensando ponerle cacao digital, porque el cacao digital nos dicen que es como el mayor don que México nos dio al mundo, digamos, la idea del cacao y demás. Yo la palabra que agregaría, y me parece que sería un combo impresionante, es a la empatía, que nos permite llegar a la hiperpresionalización, al marco referencial de cada una de las personas, esta capacidad de comprendernos y entender desde el lugar del otro para atenderlo de la mejor manera posible. A la exponencialidad que nos permite, nada, esto de que la tasa de uso, como medimos las tecnologías, leía la tasa de uso del chat Jipiti, llegó a los 50 millones de usuarios en 56 días. La anterior tecnología disruptiva que había sido Spotify tardó 3 años. ¿Nos damos cuenta dónde estamos? Yo le sumaría innovación, innovación social. Si nosotros logramos desarrollar propuestas que agreguen valor, que puedan linkear rápidamente esa oportunidad de dar servicio con lo que mejor sabemos hacer, eso es lo que podemos decir que somos únicos, que nadie lo hace mejor que nosotros, ya seamos sector lucrativo o sector no lucrativo, o gobierno, cuando se prensan políticas públicas, me parece que es enorme la transformación que podemos lograr. Bien, y también creo que todo esto que estamos hablando, hay acciones que nos olvidamos todos los días, que es visibilizar lo invisible. El mundo tecnológico además particularmente trae un montón de otras diversidades. A mí me gusta pensar en esto de lo que está detrás de la pantalla que no vemos, y de hecho muchas veces vemos gurúes de tecnología que dicen, bueno, pero yo tengo esta particularidad, y ahí empezamos a darnos cuenta que hay este desafío grande de pensar además lo visible y lo que dejamos de preguntarnos. Ahora, aprovechando las preguntas, ¿tienen alguna pregunta? Aprovechen estas dos personas que están haciendo el cambio, y me quedo también con esta conversación en relación a, hay alguien que levantó la mano, a la innovación social. Qué clave empezar también a conectar dos palabras que a veces parecen que no son armónicas. Buenos días al panel. Esto es una pregunta que quizá para vos, Yayo, sería quizá lo ideal. ¿Cómo están integrando, con tres patas, Estado, empresa y ustedes? Porque ayer estuve presenciando casi todos los paneles, y siempre se habla de, por supuesto, la inclusión digital, desde todo lo que nosotros estamos trabajando en esto, para que sea un ente de tracción toda la gente de esa forma. Y por otro lado, cómo los chicos, porque acá la inclusión viene a partir de ahí, los chicos que están en todo el país, pueden llegar a incorporar las tecnologías que ustedes están llevando adelante. Muy interesante tu pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Daniel, nosotros estamos encontrando un driver desde Potero Digital, prácticamente desde el inicio, que es esta nueva institucionalidad que vemos de los ecosistemas digitales. La usina tecnológica, el parque de innovación, la aceleradora de proyectos, muchas veces asociada a municipios. Entonces, nosotros estamos vinculando esto al desarrollo local, y a esta nueva corriente, de la que somos parte, vamos mucho a los eventos de Argencón, que son las ciudades del conocimiento. Prácticamente estamos creciendo juntos, con Argencón, con RIL, con la red de innovación local. Por ahí son organizaciones que ustedes conocen más que otras, pero de alguna manera están pensando mucho en lo local. Tenemos mucha resonancia en los intendentes, tenemos de distintos colores, amarillos, azules, rosario, que no sé por ahí qué colorees, era un rosa, pero hay un pluralismo muy muy grande, porque están entendiendo claramente que la ciudad del conocimiento es un vector de no solo formar talento local, sino atraer inversiones de talento digital. Y esta es una vertiente muy importante. Menos, te diría, en sector provincial, en algunas provincias sí, hasta ahora casi nada en estado nacional, aunque tuvimos algunas conversaciones, pero este sería como un driver que yo podría compartirles. Es muy difícil que en un municipio, en un ecosistema digital local, no haya receptividad a dar una formación del tipo que nosotros hacemos. A decir claramente, mirá, el imaginario simbólico de este chico es ser nómade digital, sueña con ser como Melina, como Pierpaolo Barbieri, no sé, como estas personas que son realmente muy simbólicas, y que no haya ahí un interés por atender a esta población. Bien, en estos minutitos, una pregunta más para Luciana, aprovechando también, gracias, Yayo, por la claridad, el hacia afuera. ¿Cómo conectamos ahora hacia el adentro? Hola, buenos días, perdón. Aprovechando la situación y teniendo en cuenta un poco todo lo que vienen hablando de la inclusión, yo soy mujer joven dentro de todo, cada día que pasa, un poco más vieja, pero joven dentro de todo. Ni hablar del sesgo que cargamos, estamos acá en un panel que en general fueron todos hombres y lo van a hacer a lo largo del día también, sobre todo en una industria manejada sobre todo por hombres. ¿Crees que la inclusión de la inteligencia artificial y sobre todo el recambio generacional hagan que esas brechas se acorten? Por ejemplo, ayer en el final, yo me quedé en todas las exposiciones, en la final se quedaron sacándose una foto, era una mujer y todo el resto del panel hombres. Entiendo, venimos de una cultura y una situación distinta, pero ¿crees que la inteligencia artificial terminaría de ayudar a la penetración? Hablo de todo tipo, ¿no? Inclusión. Tal vez de las mujeres como en particular, porque es la batalla más antigua que vengo escuchando. A ver, sin duda la inteligencia artificial va a ayudar porque parte de la situación es que no tiene ese sesgo social y además, en general, detrás de las programaciones de la inteligencia artificial hay gente joven. Cuando yo hablo con gente de cabeza joven, no de edad joven, no es lo mismo. Yo quisiera hacer una separación. Hay gente joven de edad, hay gente joven de cabeza. Cuando yo hablo con gente joven de cabeza, esto de la diferenciación o de la inclusión de la mujer ni lo entienden, porque siempre tuvo que ser así. O sea, ¿por qué hablamos de esto? Con lo cual yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar por esa lógica porque detrás hay seres humanos que tienen muchísimos menos sesgos de lo que tienen aquellos que tienen cabeza vieja. Porque tienen un peso de la historia muy grande sobre sus hombros y actúan en fusión a ese pasado. El otro día, hablando con mi madre de algo que no estábamos de acuerdo claramente, me dijo, pero mi padre siempre me enseñó esto y de corazón me salió y de ahí entonces nunca aprendiste nada más. Y esa es la diferencia. O sea, la gente vieja de cabeza y la gente joven de cabeza. Como la inteligencia artificial está mucho más alineada a la gente más joven y más abierta, sin duda los programas que hagan detrás de la inteligencia, el aprendizaje y la generación va a ayudar a que este sesgo no está. Por ahora, la parte simpática de la respuesta. Déjame darte la parte más antipática. ¿Puede ser? Yo toda mi vida viví en un ámbito de hombres profesionalmente, la única directiva durante mucho tiempo en el comité de dirección. Nunca dejé que eso fuera una barrera, la verdad. O sea, ni pensaba en el tema porque solo el hecho de pensar en el tema implicaba una barrera en mí misma. Cuando empecé cierta cruzada de entender por qué esto pasaba y cómo entusiasmar a que la cosa fuera distinta, el principal sesgo lo veo en las propias mujeres. Andar en las universidades, tomar ciertas carreras de ingeniería donde históricamente fueron de hombres, no hay estudiantes mujeres. O sea, yo creo que el real cambio en la diferenciación tiene que venir ayudado por la gente joven a que tenga la valentía de hacerlo distinto de lo que se viene haciendo en su familia, en su historia, en su sociedad. En Movistar realmente priorizamos la mujer en equipos de liderazgo. Andrea está acá y lo sabe perfectamente bien. cuando hacemos una búsqueda, efectivamente, en la terna, a igualdad de condiciones, la finalista es la mujer porque estamos tratando de forzar eso. ¿Qué nos pasa? Hay búsquedas que hacemos en determinadas funciones que no se presenta ni una mujer. Y yo me pongo loca. Entonces, creo que el trabajo real y para si vos querés catalizar y agilizar este equilibrio entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, trabaja con las chicas. Me preguntan a mí, bueno, ¿qué necesitar? Yo no necesito nada. Yo hace un montón de tiempo que llegué acá. Los que necesitan son las chicas que recién empiezan a trabajar, que se les ayude a equilibrar su vida personal con la vida laboral y que en la vida laboral tengan la valentía de levantar la mano cuando son convocadas. No, pero, ¿qué piensa la mujer? Cuando se pone una búsqueda con 10 pedidos de capacidades, ah, no, yo tengo 9, una no, entonces no me postulo. ¿Cómo piensan los hombres? Y yo tengo 3, dale que vamos. ¿O no? Entonces, ¿qué va a acelerar esto? La valentía de las chicas jóvenes que recién salen a la universidad o empiezan a la compañía de levantar la mano y no autolimitarse con esto de yo no puedo estar ahí donde hay un hombre. ¿Puedo hacer un aporte también? ¿Puedo hacer un aporte? ¿Puedo hacer un aporte? Recuerda, recordame tu nombre. Luciana, bueno, tocayas. No, yo me quedaba pensando esto y volví al triángulo imaginario que armamos acá, ¿no? La empatía es lo que va a permitir crear modelos que a la más exponencial de las tecnologías exponenciales le limitemos los sesgos, digamos. Y la innovación social es esto, a ver, nosotros tenemos acciones afirmativas muy concretas, en una industria que es tradicionalmente masculina, nosotros tenemos el 52% de las egresadas mujeres. El año pasado ganamos un concurso también de Innovation Fund de AWS, formamos 100 mujeres en tecnología, se formaron peluqueras que querían reconvertirse, personal doméstico que había llegado a los 40 años y nada, lo que es el cuerpo de ponerle tantos años de trabajo pesado y demás, y están logrando insertarse laboralmente en la economía del conocimiento. Entonces digo, vuelvo a esta idea de que me parece que la empatía es lo que puede contrapesar y limitar el sesgo de estos modelos, y por otro lado, esto que vos estás diciendo es cuestión de innovación. Nosotros hicimos un potrero con el apoyo de la Embajada Suiza, le llamamos potrero a cada unidad, a cada hub digital, con el programa Contrata Trans, de una organización que promueve empleabilidad trans. Y la verdad que aprendimos un montón y nos pusimos en un lugar que jamás nos hubiéramos puesto, al entender el contexto de violencia que sufre una persona trans, el riesgo que sufre cuando está en la calle. Me parece que hay ahí un desafío muy, muy grande que también es la innovación social. Parece que ese triángulo puede formar un círculo virtuoso. Bueno, y también mencionarles que la CTO de Chanchi PT, Open IA, es una mujer, es Mila Muratis, muy poco lo tenemos en mente y muy poco lo pensamos, pero es uno de los puntos de también empezar a visibilizar y trabajar, como bien mencionaba Yash o Luciana, en una solución sistémica. No solamente va a ser hacia adentro, va a ser en conjunto y va a ser con diferentes acciones. Me quedo también con que hay momentos donde las acciones tienen que ser afirmativas y ese va a ser uno de los desafíos que vayamos a trabajar. Y las personas exigirles a las tecnologías también quién está construyendo este desarrollo. ¿De dónde vienen las bases de datos para hacer expíxitos los sesgos? Como bien decía Yashoy, y en esto me quedo con tres palabritas. Una tiene que ver con que si la diversidad hoy con tecnología como inteligencia artificial es lo que nos va a hacer únicas a las personas como nuestra inteligencia humana, pensar también en esta incomodidad que surge. Gracias a las personas que se quedaron hoy acá, porque a veces pensamos que esto es algo que pasa desapercibido, bueno, no, qué pesado, o por ahí quieren guardar el lugar para el próximo panel. Como sea, les agradecemos que estén también incomodándose, pensando también lo diferente. Y de esto se trata también pensar en las diversidades, en plural, que es un poco lo que vamos a tener que trabajar los próximos años en el inmediato. Y acá hay un punto que creo que es importantísimo, que tiene que ver con incomodarse y ser valientes. Si bien estamos trabajando en internet, ustedes saben que esos son dos patrones y dos habilidades que ponen en juego. Pónganlos en juego también en esto que se viene y sean protagonistas también de este cambio. Así que muchísimas gracias por las experiencias y los aprendizajes. Pueden seguir cualquiera de las dos propuestas. Además, ahí la tienen a Carolina, una viva exponencial de la experiencia que contaba Luciana. Una chica en tecnología. Una chica en tecnología, por supuesto. Y a Yayo con toda su experiencia que también es interseccional y trae esta dinámica de pensarnos diferente. Muchas gracias por estar ahí y quedamos ahora a lo siguiente.